he pasado ahora vamos a por churros me apetece bañarme lo que nos hemos colado para ver ahí arriba no mi madre me ha cortado el pelo vamos a ir al mercadillo estamos en la playa de mi niña y cuando era pequeñita en mis primas está caladísimo bueno hola mis cuties aquí estoy con yaiza en mi pueblo de santander y como es su primer día bueno en verdad aterrizamos ayer pero que no has hecho mucho ayer no porque hemos llegado a casa y pues ahí lo hemos quedado así que hoy te enseño un poco de todo lo que tenemos aquí que está todo guapo y que me va a enseñar el poder entero mis cuties ya estamos abajo estamos en ya el pueblo y que le he enseñado ya un poco de las playas y eso que vosotros ya lo veréis en los vídeos porque es que si os hago un tour 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 un tour pues que vamos a tardar toda la vida vaya porque en enseñarlo con la cámara y todo eso y que ya esta tarde bajarán a iti te llama mamá mis abuelos con mi madre para pues para hacer tapas y ya luego cuando hagan tapas les vamos a dejar nuestras cosas vayan nos vamos a bañar bueno ya estamos ya yo y ahora vamos a por churros 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 ¿Qué hora es? Churros, churros Churros Normal Me apetece bañarme A mí también Luego nos bañamos mientras hacen pinchos Aquí Oye, luego nos podemos bañar Si quieres, sí Es que tenemos chingas Sí, pero es que luego tenemos que dejar a ti todas las cosas ¿Qué haces con la etiqueta otra vez? Siempre Pues dentro Bueno, ahora vamos a ir por aquí Arriba Y a enseñar a Yaiza los saltos Que ahí hay Y que supuestamente me ha dicho mi abuelo que han puesto Palancas No, ahí había siempre una piscina Pero no sé No era una piscina, era un pozo Vaya, que todos se bañaban ahí No era piscina, piscina, como la otra Pero bueno Luego vamos Y que los churros Es que, mira El sitio de churros bueno Han quitado los churros Así que fuimos a otro A otro sitio para churros Y que no estaban tan buenos Y ya luego también el chocolate caliente Dani, lo que haces Gira el brazo Más arriba de la cámara Coge el tripo de más abajo Ahí, eso El chocolate estaba en... Agua chirri Sí Que estaba malo, vaya Pero bueno Espero que el año que viene vuelvan a poner churros Que están muy buenos Que nos hemos colado para ver ahí arriba Y ahora vamos No, no, tranqui Ya, ya No, no, no No pises estas rocas Y punto Qué bonito Míralo, yo te hago un fotito Vale Ay, qué guay Luego Se lo enseñamos a Sina y a Selena Pero que con cuidadito Que me den la mano Bueno, volvemos para abajo Están levantados Y dicen que me van a enseñar La miel Un invento que se han hecho ¿Qué habéis hecho? Qué duro Ayer comíamos esto ¿Pero qué lo hicisteis? Por la noche Como que habéis metido miel en una botella Y la habéis congelado Básicamente Ábremelo No, a mí no te puedo ¿Cómo habéis cerrado esto? Es que la miel Mira, mira Aquí en el bote A ver Esto que la habéis visto en TikTok O en YouTube Sí Por ahí lo que Lo he invento Está súper duro hoy Ahí está O sea, ahí te metes miel a mordisco Básicamente Sí Está súper duro Aquí ya tenéis el mango Pero miel a mordisco, Daniela Eso es azúcar, cariño Ya está Con un mordisco ya vale, cariño Eso es como comer de una cucharada de miel directa Ya está Como si tú no lo hicieras A vez en cuando Pero yo como la punta de una cuchara No me meto una cuchara entera de miel No, mi madre me ha cortado el pelo Ya es el sábado por la mañana Mi madre me ha cortado el pelo Muy bien O sea, también Mi madre me ha cortado el pelo muy bien No sé, aún no se me ha secado completamente Sé que no sabes Que no sé, ha quedado raro No ha quedado raro Está perfecta las capas Mira qué bonito Tengo un flequillo en la cara No, no es flequillo Es una capa de arriba Vamos a ir al mercadillo Que solo abre los sábados En el de Santoña Mercadillo de Santoña Pero nos han dicho que en Hoja el miércoles hay otro, ¿no? Los miércoles Sí Es que iremos Ya estamos en el mercadillo Y que me da mucha vergüenza grabar Pero bueno Ah, mira esos pantalones Mama de Norris Faye Bueno Y me he comprado dos pantalones estos chulos Bueno, mis hijos Ahí está mi abuelo peleándose con mi abuela y mi madre Estaban peleando De que mi abuela y mi madre querían ir al coche A dejar las bolsas Pero mi abuelo no quiere ir porque está lejos Y queremos Yo, a mí, la verdad es que me da igual Al final nos hemos entrado en un bar Y nos hemos dejado las bolsas Mira, nos hemos traído Mamá Mami Jaija Nadie me hace ni caso Mira Me he comprado Esta cartera Para pues Mi dinero Cuatro euros Y ya luego Este pantalón Mamá, ¿me das la chaqueta que me compré contigo? Ahora Súper mono Aquí de Nike falso Pero me da igual Eh, sí Es, no De Nike falso Pero que me da igual Con que sean cómodos Pues mira Pa' mí Luego Este blanco De Nike también Y es blanco Me encanta Y luego hay Esta chaquetilla Super mona Gris Que viene con una camiseta interior Y la chaqueta Y mola Bueno, ya han llegado Están buenísimas Y mira el agua Yo nunca he tenido algo así Luego que se abre así Y se cierra Es tipo Un tapón Mola Bueno, mis cuties Que Ahora Hemos vuelto a casa Hemos comido Y están los caracoles haciéndose Ahora los enseño Que 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 eso Que están muy buenos Ya hizo aún no los ha probado Grabaré su reacción Huele mal Vuelen fatal A casa huele Eh Me voy a cambiar yo ahora Vamos a irnos a la playa Y Eso Bueno Ya estamos en la playa Con Yaisuki Mi madre Y ahí El mar Así que pues eso Yaisuki y yo Nos vamos Para el agua Hola mis cuties Es Día 4 Creo Día 4 ¿No? Y Hoy Vamos a Bilbao Porque ahí nació mi abuela Mi abuela Mi madre Me dice que Quiere enseñármelo Y todo eso Normal Porque ahí nació mi madre Bueno mis cuties Ya estamos en Bilbao Hemos ido a por unos pinchos Que estaban buenísimos Y pues eso Que Bilbao Es súper guay Súper bonito Mira Mola mucho Sí Mira Aquí Pero parece que yo ahora Fotografado algo ¿Sabes? Y ahí están los locos De mi madre De mi madre Mi abuela Y mi abuelo Y aquí estamos Las dos normalitas Aquí Yaisa y yo Mira Hombre Mi niña Mi nieta mayor Preferida Mi nieta mayor Bueno sí Era la nieta mayor Y la Siena y la Selena Vienen Vienen el miércoles El miércoles Qué bien con toda la familia Bueno estamos en el colegio De la mamá Aquí Cuéle de cuando era pequeñita Mira Me cuelo Se te caiga dentro la cámara Y ya luego tiene aquí Su patio enorme Que lo flipas Y dice Que en estas escaleras de aquí Es donde comía pipas Con sus amigos Pues eso Es más grande que mi colegio O sea Luego cuenta historias De que Mi colegio era malísimo Yo no he dicho nunca eso Yo fui muy feliz en este cole Bueno están mis primas Que han llegado desde Tailandia Bueno han ido primero a Logroño Y luego han ido a Tailandia A Tailandia Buf Primero a Logroño Mira aquí está Pomi Que está haciendo estiramientos Que me está enseñando Y pues eso Que han venido Es el primer día Es el primer día que duermen aquí Y nadie sabe dónde van a dormir Porque quieren dormir con nosotras Pero a Siena le da miedo dormir Con sus padres En la habitación de Hugo y Mateo Así que quiero dormir abajo en el sofá Y pues un lío Y pues eso Bueno aquí estamos Yaiza Y mi madre Y ya es nuestro último día No he grabado Me he dado cuenta Nada estamos en el aeropuerto Esperando embarcar Y ya nos vamos Una semanita y al cole Dani Ese es nuestro avión Yo no quiero ir al cole Ya ya Ni tú ni la mayoría de niños Ya despegamos Está cagadísimo Mira Como se me caiga la cámara Mira Mira La Mónica Estoy leyendo mi librito ¿Qué subimos? ¿Qué subimos? Y Hemos despegado Estamos en el aire ¿Cómo te sientes? Bien Bien ¿Cómo te sientes? 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 Gracias por ver el video.